Radio Show Radio Show Esta noche quiero volar Hasta el fin del mundo por tu amor Esta noche quiero volar Y encontrarme junto con el sol Esta noche quiero volar Hasta el fin del mundo por tu amor Esta noche quiero volar Y llegar tan alto como el sol La mega estación da el suyo Y lleva el sello de Regálame esta noche Regálame tu vida Regálame esta noche Regálame tu vida Un color azul Un color azul Un color del mar Me acompañará Blanco llevará Rojo que dará Lo que arderá Un color azul Un color azul Un color azul Un color del mar Aquí en Radio Show Radio Show Les saluda Víctor Hugo Show Mar con nuestro like Jueves de TVT Claro, recuerda Mucha música que compartí con ustedes Y muchos saludos de ya A grandes amigas y amigos también Que están en conexión Regálame esta noche Bueno, César Boti Temazo dice César, saludo, eh Pero Duarte saluda a Lexi Duarte Capé Dice, bueno, saluda a Lexi Puede ser vivo ídolo El tema Maldito licor Si no hay problema, será César Boti Maldito, maldito, maldito licor Mario Caroso, doctor ¿Cómo andamos, doctor? Vario Caroso Un color azul Un color del mar Gracias a la gente que está compartiendo ya el video también, eh Dene Aquino ya está en conexión por encarnación, eh Y gracias a la gente que está compartiendo, eh Bueno, ese es tu pedido Hacemos juntos el programa, ¿te parece? Por lo que sí vamos a hacer la locura Porque estamos en Jueves de TVT Radio Show Sin bache nada, eh Comenzando con Chambao Con Héctor Amir Jr., eh Saludos a Joana Duarte también, eh Saludos Clásico Aquí en Radio Show Quiero salgar tu barco y navegar en tu barca En tu corazón hundir en mi ancla Dios sabe que yo quiero ser tu pirata Conciencia es lo que me mata Quiero saltar tu barco y navegar en tu barca En tu corazón hundir en mi ancla Dios sabe que yo quiero ser que tu consciencia es lo que me mata Yo sí te quiero, eres la única que prefiero Tú eres mi meta, quiero llegar lo primero Si tú fueras un barco y seré el mesero Eres un cigarro que no tienes en mi cero Ahí estás un saludo, quiero ir y voy a ser sincero Discúlpame si mi manera de agarrar es tu celo ¿Cómo eres? Tu corazón es mi muro Que se requiere de locura Estamos en vivo, señores Totalmente En tu corazón hundir en mi ancla A nuestro show Sabes que yo quiero ser tu pirata Conciencia es lo que me mata ¿Qué es el máximo? Radio Show Ventólogo Showman tocando en vivo Y animando No es cualquier cosa San Pedro de Guamandillú Saludo especial Sur del país Encarnación Saludos también Sur del país Radio Show San Mauro Robert Saludo a David David Ibarrola Oye mujer Lo que has provocado En mi No tengo explicación Me uno a la emoción ¿Qué sucede? Oye mujer Tú me has conquistado Y yo Ni cómo decir Lo que yo haré por ti Yo te amo Oye mujer Yo solo quiero darte un beso No más Decirte lo que siento Cobricarte entre mis brazos Y ya Bueno saludo a los buenos amigos Que están en sintonía Boyeta Boyeta dice David Ibarrola Deliaquino Yaumina Muy linda Música Amigos Saludos Deliaquino De Encarnación Deliaquino Fernández Benítez De Ciudad de Leite Fuerza Vamos Deliaquino Diego Noñez Mi amigo Saludos cordiales Podés enviar un saludo A la Señora Nacha Que se Recupere De un cuadro De Gripal Gracias Abrazo Y se fuerza A la señora El sonido Sonidero Aquí está Lo más nuevo Señores Si te fuiste Chao Chao Atención Y si te fuiste No vuelvas más Yo ya no quiero Verte llorar Y si te fuiste No vuelvas más Yo ni en pedo Te quiero más Radio Show Una vez más Andy y Martín Los parecidos Bueno saludos Trini Trinidad Saludos Belén Duarte Saludos A Lexi Chao Pancho Hola Pancho Soy Chena Saludos Y si te fuiste No vuelvas más Yo ya no quiero Verte llorar Y si te fuiste No vuelvas más Yo ni en pedo Te quiero más Si ya te olvidé Nena Márchate En tu mentira No vuelvo a caer En esta relación Ya todo se acabó Todos los pensicos Con cisteos Por tu culpa Ya no me borracharé Todas tus fotos De mi celular Me llamas otra vez Te quieres volver Ando soltero Mejor otra vez Y hoy te canto Yo amor En tu mentira Ya no caigo hoy Y hoy te canto Yo que se vaya Que se vaya Y si te fuiste No vuelvas más Yo ya no quiero Verte llorar Y si te fuiste No vuelvas más Yo ni en pedo Bueno están pidiendo Cachaca Pirú También grandes amigos Como Luis Chena Y mira ya La que está en manos Saludos Concepción Ya están presentes Los chicos Todo tranquilo papá Los buenos amigos En Buenos Aires Saludos Buenas noches Que calor Aquí en Paraguay Que calor 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 Con 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 Que calor Que calor Joder Que calor Que tengo Hoy Que me da En las manos Como Los pies chorros El que quiere Un vino en cartón El que quiere Un vino en cartón Poder Judicial Buenas noches Daniel Marquera Tiene guerra Recordando a este gigante El traidor Y los pibes Y los pibes Que calor Que calor Oh, qué calor que tengo, soy que levantes las manos como yo, el que quiere un vino en cartón, el que quiere un vino en cartón. ¡Eh, eh, 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 que levanten las manos y quisiera tomar, que la caja de vino va a empezar a pasar. Como los amigos de Formosa Capital, así también, como mi amigo Florencio Machado, por Clorinda, o por Formosa Aleta. Así que saludos, saludos, saludos. La caja de vino va a empezar a pasar. Sigues, 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 sigues. Mi gusto hay que ver y con... Radio Show. Lo hace, reparte la cabeza. Recordando a los píos chorros. Radio Show. ¿Y cómo suena? A ver. Ustedes conocen, ¿verdad? A cantar, a cantar, a cantar. Se te ve, se te ve, se te ve arruinada, se da por el escabio, por la acervo, por la pasta. Pero no te ganas. Se te ve, con grandes ojeras, se te levanta tomando vino, y te acopas fumando ciervas. A ver. Este es Buenavanto, González, Maciel. Saludos desde Comercial Mía. Seguimos laburando desde Limpio, dice. Vamos, saludos. ¡Qué lindo el sonido, eh! Freddy Soto, gracias, 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 café de De Formosa. Radio Show. Bueno, saludos con cariño a los buenos amigos de Formosa, capital. Con esta canción. Como una flor, Daniel Cardoso. Sé que tienes un nuevo amor, sin embargo, te deseo lo mejor. Si en mí no encontraste felicidad, tal vez alguien más te la dará. Como una flor, con tanto amor, me diste tú. Y se machicó, me macho, y yo sé perder, pero ¡ay! ¡Cómo me duele! ¡Cómo me duele! ¡Cómo me duele! Bueno, saludos a María Luisa, abogado por Benjamín, ¿eh? Saludos Freddy Soto, gracias, eh. Gente linda de Formosa. Freddy Soto. Desde aquí, ¿no? Víctor. Pasá, pues, una música de Dama Grati, o de... Si vieras como duele, o de la vez. Bueno, no hay problema. Con tu adiós, te llevas mi corazón. Casapá, presente, mi querido amigo, dice. Excelente programación. Profe Francisco Talavera. Saludos Casapá. Vamos, profe. Don Palucía. Saludos de Lambaré. Flores. Con tanto amor, me diste tú. En Camina, se va al Chaco, un saludo. Y el negocio es Cobartiti. Escurra. Hernandaria, presente. Pero, ay, como me duele. Saludo y un abrazo, dice. Bueno. Pero, ay, como me duele. Arriba los corazones. Arriba, 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 arriba. Bueno, seguimos avanzando. La noche del jueves es Radio Show. Te acompaña con la dominguera. No te preocupes, tú serás la dominguera. A ti te quiero para puros días festivos. Para banquetes y reuniones especiales. Para que adorne los salones inclusivos. Para que adorne las vainas sociales. Yo te aseguro que serás la dominguera. La mera, mera. La mera, mera. Y en tu semana me conformo con cualquiera. Pero un domingo serás tú la primera. Yo te aseguro que serás la dominguera. La mera, mera. La mera, mera. Y en tu semana me conformo con cualquiera. Pero un domingo serás tú la primera. ¡Eh, Cholo! Habrá muchas capillitas. Pero una sola en la catedral, ¿eh? ¡Eh! Buenos saludos, Chaco, Paraguay. No me salgas con que estoy enamorado. Para escales y Arriba también. Con tecnole y calavera. Si tu semana besaba y has amigado. No te preocupes, tú serás la dominguera. A ti te quiero para puros días festivos. Para banquetes y reuniones especiales. Para que adorne las vainas sociales. Y te presentas ya también con Ramón Ortiz. ¡Vamos, Piri Bebí! Yo te aseguro que serás la dominguera. La mera, mera. La mera, mera. Y en tu semana me conformo con cualquiera. Pero un domingo serás tú la primera. La encarnación 10, tu programación, amigo, dice. La mera, mera. Con la cerveza incluido, Denisse Aquino. Y en tu semana me conformo con cualquiera. Pero un domingo serás tú la primera. ¡Vamos a seguir! ¡Vamos a seguir! Y no podía faltar esta agrupación también. Con la voz indiscutible que está allá arriba. ¡El Chino González! ¡Cumbia! Y como siempre de la buena. Y con la guitarra con el mago. ¡La nueva luna fiela! ¡Qué recuerdo de la bailanta, señoras y señores! ¡Te da Radio Show Paraguay! Después de tanto tiempo no quiero ni acordarme de lo que hacer vivir. Te di mi amor entero y a ti no te he importado nada, nada de mí. Por lo que tú me hiciste no quiero que tú vuelvas a ver mi corazón. No quieras con tus santos, no quieras con tus besos borrar lo que pasó. Y ahora tú, y ahora tú, ya no tendrás con quien jugar, ya nunca más volveré a ti. Ya nunca más tú me tendrás, y ahora tú, ya no tendrás con quien jugar, ya nunca más volveré a ti. ¡Hacer bien dote, dice! ¡Bueno, saludos! ¡Llega el maestro! Antonio Ríos. Se pone todo duro ya el maestro. ¡Ey! Salvador Quintana, saludos desde Paraguay, Buenos Aires. ¡Abrazo! Cardoso Rubén. ¡Vamos, vamos, vamos, Cardoso! Quiero decirte al oído, tantas cosas preciosas que estoy sintiendo por ti. Que te quiero, que te adoro. Tú eres la mujer que he soñado, que me haces muy feliz. Que cuando no estás, me falta el aire, que eres la razón, de mi existir. Que recuerdo de esta canción. Por favor, nunca me falte. Que nunca me falte, tú. Porque tú eres todo. Porque tú eres todo, mi amor. Para mí. Para mí. ¡Hey! Cardoso Rubén, espectacular tu programa, mi gran amigo Víctor Hugo Schombach. Gracias por estar ahí, Sila, eh. Gracias, mi amigo Llano. No sé quién me pidió hace rato esta canción, pero aquí lo tenés tu pedido, mi cuate. Black Power, el poder del negro. Que le encantan los muchachos, de repente también. Viernes, sábado y domingo le bajan con todo, como yo, por un jueves y ya ahí. Termina el lunes, se despierta y empieza a escuchar de repente esta canción y dice. Maldito, 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 maldito licor. Escucha, Black Power, sonando ya. Maldito, maldito, maldito licor. Mentira que tú hagas, que olvide a mi amor. Maldito, maldito, maldito licor. Todas esas copas producen dolor. Porque cuando bebo, la recuerdo más. Y entre más me acuerdo, tomo más y más. Marcial Nelson Zanahoria. Ya la quería. Se de limpio café tomando una bien fría y disfrutando los enganches. Dice, gracias. Gente linda de limpio. Vamos, Marcial Nelson. Son maldito, maldito licor. Ráfaga, por favor. Mentira que tú hagas, que olvide a mi amor. Maldito, maldito, maldito licor. Todas esas copas. Bueno, conectando con su equipo de sonido sin problema. Con cable, con Bluetooth. Como sean. Listo licor. Lo está escuchando con el mejor sonido digital de Radio Show. Joaquín Torres. Joaquín Batecoba. Ya tú, Lalo, la enorme distancia, Víctor. Le di en la programación. Muy bien, Inesquidi. Muy bien, Amigazo. Muy bien, Inesquidi. La enorme distancia, Lalo. Ay, sí. Así, anas de Manuel. La Lalo. Mira las estadounas. Vamos, dice El Bombasso. El amor, eso tan bello, que estropeas sin darte cuenta. Mujer, sabes que te di mi vida, te di mis besos y ahora te alejas. Mujer, yo que confiaba en ti, yo que pensaba que era todo para ti. Y ahora te alejas sin decirme un adiós. ¿Qué quieres de mí? ¿Qué quieres de mí? Vete. ¡Qué calor! No has hecho daño, vete. Estás vacía, vete. Vete de aquí. Vete. Yo quiero verte, vete. Con tus mentiras, vete. Vete de aquí. Bueno, saludos también a Elizabeth González Pérez. Hola, Víctor Hugo Schomba, te estamos escuchando. Desde Lambaré, quiero mandarle saludos a mi marido Ricardo, que te está viendo. Está genial la programación. Vamos, Ricky también, ¿eh? Saluda a Ricardo, de parte de la señora Mirna, en Lambaré, Ciudad del Amor. No sé cuáles, tú se agarras. ¡Ajá, en tu agarras! ¡Che, Jujel! ¿Qué? ¡Ajá, emote! ¡Báélalo! ¡Che, Jujel! ¡Vamos! Estoy tan lejos de ti. ¡Víganse de mayo, carajo! Y a pesar de la enorme distancia, te siento juntito a mí, corazón, corazón, alma con alma. Y siento en mí ser tus besos, no importa que estés tan lejos. Y uno, estoy pensando en mí, estoy pensando en tu amor. Y a lo loco platico contigo, te cuento de mi dolor. Y aunque me hagas feliz, no te lo digo. Y vuelvo a sentir tus besos, no importa que estés tan lejos. Y uno, por favor, chiquito de mi dolor. Y uno, por favor, chiquito de mi dolor. Y uno, por favor. Y uno, por favor. ¡Gaunina, por favor! ¡Gaunina! El cielo empieza a aclarar Y mis ojos se llenan de sueños Contigo voy a soñar Porque quieras o no Yo soy tu dueño Y siempre tendré tus besos No importa que estés tan lejos Estoy pensando en tu amor Y a lo loco platico contigo Te cuento de mi dolor Y aunque me hagas feliz No te lo digo Mil gracias a Hugo de Alía Ahí en control de VTR La participación ahí de esta noche Aquí en Radio Show Hugo de Alía, Showbarn Y a Ricardo Miguel también Que ella enseguida se suma aquí en el platón Y esta canción El tema del momento de los pies No me digas que vas a salir Sola esta noche Tengo miedo de ti Que no quiero pensar mal de ti Ni hacer reproches Tú, tú me alteras de un nervio, ya ves Con tus encantos Y has llegado a ponerme a temblar Si no te abrazo Tú me lastimas, no lo entiendes Y yo quisiera ser más fuerte Yo tengo miedo de ti No tengo amor Porque fingirme siento mal si alguien me mira No tengo miedo de ti Yo siento un dolor Y tengo miedo de pensar Que todo puede acabar Tu amor me puede llevar Maldigo de ti Maldigo de un pulgar Maldigo de un pulgar Maldigo de un pulgar Maldigo de un pulgar El rey del tito de Petropal Presente en Barsequillo Excelente programa dice Lidio Cubilla Nelson Troche De de Saludos Nelson Saludos Saludos Nelson De de Villa del Rosario Purete dice Saludos Saludos Nelson Dale Como bien dice Ya no llores chiquilla linda Siento mucho del arte así Cuida bien todas mis canciones Pues a ti te las escribí Y a mi cuarto quedo vacío Mi guitarra está en un rincón Y escondida entre mis cuadernos Hallaré esta canción Mientras hay chiquillas lindas como tú Como tú A malocos sentimentales como yo Como yo La canción es así Señor Bueno eso dice Ricardo Barrio Eso, eso Víctor Espectacular Hay un programa que es grande Mi amigo Éxito mi amigo Dice Ricky Ricardo Barrio Gaby Eñepe Saludos de Argentina Plata De La Plata Bueno, buenas noches La Plata Saludos Gaby El destino El destino no se paró César Arnaldo Aquino Pero todo lo hierro Saludos de San Pablo Con tu forma de ser Saludos San Pablo Saludos 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 Está viqueando también mi gran amigo Willy Pereira Saludos y mucha fuerza a la gente de Clorinda 90.3 Sensación El show de la tarde Todas las coloreteadas Que rompe con todo este año 2022 también Willy Pereira Cuando al baile se maquilla Y se echa mucho colorete Y se le quedan los cachetes Coloraditos de verdad Y llega al baile muy pintada Con su carita relumbrando Y luego ya que está bailando Todos empiezan a gritar Ahí viene la coloreteada Bailando muy suavecito Ahí viene la coloreteada No se atraviesen por favor Ahí viene la coloreteada Bailando muy suavecito Ahí viene la coloreteada No se atraviesen por favor Y viene bailando Como la yeguita Monterrey Monterrey Cuando va al baile se maquilla Y se echa mucho colorete Y se le quedan los cachetes Coloraditos de verdad Y llega al baile muy pintada Con su carita relumbrando Y luego ya que está bailando Todos empiezan a gritar Bueno ahí viene la coloreteada Qué buenos clásicos tropicales Dice Willy Grupo Tentación me conoce bien Ahí viene la coloreteada De vuelta con J.N. Jockey ¿Qué te parece papá? Saludos a J.N. ¿Qué pasó? Es nuestro amigo No tiene más saldo Menos tu amigo Vete a Elizabeth González Pérez Gracias por el 10 Aquí está el tema del momento también Este verano 2022 La canción de los guerreros Te voy a amar Clásicos Aquí Vamos a buscar el tema de nuestro amigo A ver cómo suena Te voy a amar Te voy a amar Aunque no quieras Ya no podré Esconder jamás Mis tristes penas Pronunceré Tu nombre Hacer la exancción Aunque mis labios De tanto hablar Se estén cerrando Y gritaré A los cuatro vientos Que no me quieres Por eso estoy sufriendo Que te regreso Mi amor Y que te di mi corazón Que luché junto a todos Para que fueras mía Y no lo pude borrar Listo clásico de los guerreros Alexandre Veloso Saludos Qué grande a mi amigo Pasa algo de Lalo Te estamos escuchando En Puerto Verdejo Saludos A los buenos amigos De Puerto Verdejo también Ahí en la frontera De Pilar Ahí está Puerto Verdejo Saludos, saludos Así mismo dice Saludos, saludos Bájense André Veloso Está viendo Así que gritaré A los cuatro vientos Que no me quieres Por eso estoy sufriendo Bueno mi amigo Willy Ya que no encontré El tema ese Ya que mi disco duro De repente De acá No entra más Pero en la computadora Vienen dos Dos para El USB Pues ahora Estaba con una consola Acá y el otro Y por eso Tengo acá Tengo acá Pero no está conectado Pero no está conectado Papá No está conectado Había sido Vamos a entender Willy Y te voy a complacer Con esta canción Yo sé que te gusta Esta canción De este grupo Mi amigo Willy Pereira No sé por qué Le gusta esta canción De los Acotas Apenas 16 Mi amigo Saludos Tiene apenas 16 Pero ya se enamoró En la cambio de un beso Una flor le regaló Y ya se ilusionó Tiene apenas 16 Y su amor Le entregó Mil promesas Le ofreció Pero un día Se alejó Solo espinas Le dejó Y el embate De De Corazón Se enamoró Pero el abandonó Francisco Riquelme Francisco Riquelme Buenas noches Ídolo Dice Hola Francisco ¿Qué tal mi amigo? Pues se fue Su gran amor Su corazón Marcial Nelson Se enamoró Pero a él Francisco Riquelme Buenas noches Mi hija Su gran amor Mi hija Mi hija Mi hija Mi hija Mi hija Mi hija ¡Saludito, saludito a toda la familia también! ¡Vamos Héctor! Soy usando se quedó, ella piensa que su vida ya no tiene solución, y que el mundo se acabó, su corazón se enamoró. Pero él abandonó, pero a él no le importó, pero a él no le importó. Pero él abandonó, pero a él no le importó, pero a él no le importó. ¡Vate, coma la lomita! ¡La lomita saludo con esta canción! Una de los grandes también, otros clásicos, un grupero de los noventa, convocando ya a esta agrupación, mafia. Bueno, la mafia, alas de papel. ¡Suscríbete! No estar de pie, jamás pensé que tenía solo dos galas de papel. ¡Estoy a punto! No me lo vas a creer, pero ya casi te estoy olvidando. El tema es el boom del momento también. O sea que en las fiestas como Corea, la gente. ¡Impresionante! Ya no estás en el aire que respiro, ni en la soledad que amanece junto a mí. Ya no estás, te escondí de mis canciones, y el recuerdo de tu amor de ayer. O yo de mí, ya no sueño con volverte a ver. A estar solo ya me acostumbré, ya no me afecta que no estés conmigo, ya no te extraño si te sigo vivo. Estoy a punto de olvidarte, para siempre, de escapar de tus recuerdos. Mis ojos por ti están dejando de llorar. Otra vez, vamos a cantar, a ver. No te busco, ya no intento. Bueno, Francis de que él me dice, me acuerdo de John Francis y yo que... No te busco, ni olvidarte. Igualito que a veces a mí, yo me dice... Solo falta dejarte de amar. ¡Franco! Y vamos a John Francis. Bueno, recordando este clásico del Grupo Topaz también, ¿eh? Y nada más. Correinaldo Flores. Agrupación Grupo Topaz desde México. Fue su voz. Claro que se puede. Puede ser, sí que. Puede ser, sí que. ¡Cheujé! ¡No tranquilo! ¡Vamos, cantamos hoy en casa, dale! Mi pueblo una madrugada, me despertó un cantar. ¡Radio Show! Un amor que yo siempre oía y nunca supe encontrar. La seguí aquella mañana y pude así comprobar que a la orilla del arroyo solía cantar. Fue su voz la que me hizo sentir, un amor que nunca antes sentí. Fue su voz la que me hizo vivir, un amor que guardaré hasta el fin. Saludos a la gente de la orilla del arroyo solía. Saludos a la gente de Bocada, saludos. Saludos a Rollos Ceteros también. Toda la cordillera están en conexión con nosotros también, ¿eh? Porque miles de personas, de gente maravillosa están en conexión. A través de la A, digamos, con su celular, con la computadora también, ¿eh? Porque estamos en nuestro canal por YouTube Radio Show. El volumen 156. Ahí está. Vamos a cantarla de vuelta. ¿Te parece? Seguimos. Desde entonces yo la seguía, distante de imaginar. Que la vida la llevaría, muy lejos de aquel lugar. Y aunque solo y triste me encuentro, yo siempre recordaré. Que a la orilla del arroyo solía cantar. Radio Show. Fue su voz la que me hizo sentir, un amor que nunca antes sentí. Por San Antonio. Fue su voz la que me hizo vivir, un amor que guardaré a salir. Saludos, Luque. ¿Cómo están mis amigos de Luque? Damas y caballeros. Nos invitamos a bailar con lo nuevo. Grupo Topal. 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 No te asombré si te digo lo que fuiste, una ingrata con mi pobre corazón. Porque el fuego de tus lindos ojos negros, alumbraron el camino de otro amor. Y pensar que te adoraba ciegamente, que a tu lado como nunca me sentí. Y por esas cosas raras de la vida, sin el beso de tu boca. Que nadie sepa me sufrir. Amor de mis amores. Amor de mis amores. Reina mía que me hiciste. Que no puedo conformarme sin poderme conmigo. San Justo, buenas noches. Y hoy que pagaste mal mi cariño tan sincero. Saludos, Pavo. Amor de mis amores. Si dejaste de quererme. No hay cuidado que la gente desconoce. Oscar Vera. Que ganó con decir. Una mujer cambió mi suerte. Si se burlarán de mí. Que nadie sepa me sufrir. Bueno, seguimos avanzando así, ¿eh? Tipo refere. El silbato. ¡Hola, refere! ¡Hola, refere! Bueno, triste y solitario. Caminaba yo. Grupo de paz. Triste y solitario caminaba. Triste y solitario por la plaza. Caminaba yo. Y recordaba a mi linda nena que yo amaba. Y tanto caminar. Y tanto caminar. Llegué a su casa. Y comencé a tocar. Y comencé a tocar. Para ver si estaba. Más ella no me ovió. Más ella no me abrió. Pues no estaba. Y una vecina dijo. Y una vecina dijo. Ya está casada. Ya está casada. Había sido, ella estaba casada ya. Por toda la carretera nacional. ¿Dónde? Hasta Montemorelo. Bueno, quiero recordar esta canción también. Ojalá que se ha agradado a todos ustedes también. Este buen grupo. Ya que estamos en jueves de TVT. Pabla Noguera y los hermanos Noguera. Tropical Caribe. ¿Se escuchan la voz? Tenemos algo en común, eh. Esto se bailaba, ¿sí? En Presidente, allá en el Fomento. En el Colonial. En la Seccional 18. Zona de Seccional 23, en Sajonia. ¡Es bárbaro ese café! Tenemos algo en común. No debió odiarme, señora. Ya sabe. Que yo lo quiero. Por eso mismo. Que usted lo adora. Ya sabe. Que yo lo quiero. Por eso mismo. Que usted lo adora. ¡Gracias! Y tenemos algo en común. De que se queja, señora. Ni usted. Lo tiene completo. ¡Farce, aquí, los saludos! Ni yo lo tengo. Para mí sola. Ni usted. Lo tiene completo. Ni yo lo tengo. Para mí sola. A ver. Vamos a amarlo las dos. Al cabo, él es así. Conmigo piensa en usted. Y conmigo. Seguimos avanzando así. Con los superclásicos. Porque estamos en Jueves de TVT. Recordando. Con nuestro live. Y ustedes están mirando. Con el mejor sonido. A ver. Escúchame. Ya que te encuentras calmado. Ya me cansé. A darlo todo por nada. Como tú ves. Tengo el alma enamorada. Y quiero otra oportunidad. Para amar. Entiende que. Con el amor no se cuesta. No lo busqué. Llegó tocando a mi puerta. Me marcharé. Pero antes quiero decirte. Bueno, bonito. Excelente el programa, dice. Me voy a cargar más alto. Porque yo estoy teleí. Gracias, hermano. Dice. Así se llama la música. Un momento más. Lo superclásico. Clásico. Llegó el super. Sexo fuerte. Hombre fuerte. Tropical Florida, señoras y señores. Lo escucha aquí. En Radio Show. Porque estamos en Jueves de TVT. A veces me dan ganas. De romperte la cara. Pero que sea de pasito. Cada vez que recuerdo. Tu malvada actitud. A veces. A veces me dan ganas. ¿Qué? De invitar a un extraño. Es mi chico. A compartir mi cama. Oh. Tal como lo haces tú. Ah. A veces me dan ganas. ¿Qué, por ejemplo? De escaparme una noche. Conmigo. Y volver con el alba. Ah. Tal como lo haces tú. Bien. Y ocultar mi pecado. Bien. Con un beso en tus labios. Yipa. Con sabor a otra boca. Oh. Tal como lo haces tú. Cantamos por ahorita. Hombre fuerte, sexo fuerte. Ay, qué equivocado estás. No es más hombre aquel que tiene. Mil mujeres para amar. Hombre fuerte, sexo fuerte. Ay, qué equivocado estás. No es más hombre aquel que tiene. ¿Qué? Mil mujeres para amar. Bueno, los enganches musicales impuestos en el aire. Animaciones a cargo de este servidor. Víctor Lujo. Showman. Bueno, seguimos avanzando. De seis de la mañana a nueve por Multiradio. Cada vez más se revienta con todo. El gran show de la mañana. La vez te vi partir y yo me quedé llorando. Sin saber qué fue de ti o a quién seguías amando. La humedad confunde más la lluvia con mi llanto. Es verdad, no soy feliz sin ti. Si estoy llorando, amor, ¿por qué sigo pensando en ti? Si estoy llorando, amor, ¿por qué es cierto que te perdí? ¿Sí? Si estoy llorando, amor, cuando sueño que estás aquí. Si estoy llorando, amor, ¿por qué sigues viviendo en mí? Seguimos con lo clásico. Estamos, señoras y señores, en la Estelche. Radio Show. Juntamente con la cumbia de Paraguay 2022. Tal vez te olvides de mí, tal vez me olvide de ti. Oh, no. Pero esta vez aprendí que no se debe mentir. No. De una promesa viví, yo ya no puedo seguir creyendo en ti. Si estoy llorando. Cada momento, voy tropezando en desamor. Es que no queda nada entre tú y yo. Si estoy llorando, no es que te extrañe el corazón. Es que a tu lado, apregué el dolor. No podrás olvidar que te amé, como yo nunca imaginé. Estaré en tu piel, cada momento en donde estés. Siempre habrá un lugar, algún recuerdo que será. Un eterno suspirar. Radio Show. Radio Show. ¿Quién diría que el min y la mezclilla podrían fundirse un día? ¿Quién diría tu caviar y yo tortilla? ¿Quién diría? Parece que el amor me tiende de plusvalía. Tú vas al manco, yo prefiero la alcancía. Y hace ratito prefieres loco mía. Vas al culto y yo voy por la fantasía. Parece que el amor me tiende de ironía. ¿Quién diría, quién diría que son años los que ya llevamos juntos en la mano? ¿Quién diría, quién diría que lo importante es aceptarte y que me aceptes como humano? Y que te amo y que me ames es una ironía. ¡Qué bendición la mía! Despertar junto a ti cada día. ¿Quién diría, quién diría? Original de Cristian Castro. Tropical. Florida, Florida, Florida. Bueno, Daniela Amarilla, ¿qué tal mis socios? ¿Podré poner el temazo de Ramón Ayala Jr.? Pero esta vez lloré. Saludos de Caguazú. Éxito de siempre. Daniela Amarilla, ¿eh? No hay problema, no hay problema, no hay problema. Dice la gente que tú y yo no hacemos compañía por ser agua y aceite. Qué ironía, si pues somos iguales que apatía. Bueno, estamos haciendo en vivo y en directo. A ver, marcamos el tiempo. Faltando dos minutitos para las veintidós. Aquí está el recordado éxito de... ¡Ey, ey! ¡Celera Quintanilla! Bueno, Michael Arguello Sosa, hola mi gran amigo. Ya volví a conocerme, volví a conectarme. Felicitaciones por todos los temas tropicales que pasaron. Está purete. Seguí así, dice. Michael Michael Serrán, va a la porte. Por Buenos Aires. Cada vez que lo veo pasar, mi corazón se enloquece, se enloquece y me empieza a palpitar. Se emociona, ya no razona, no lo puedo controlar. Se emociona, ya no razona y me empieza a cantar. Me encanta, me encanta así, así, así. Cada vez que lo oigo hablar. Se emociona, ya no razona y me empieza a cantar. Me encanta, me encanta así, 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 así. Biri, biri, bambá. Biri, bambam, bambam. Biri, biri, bambam. Michael Arguello, me gusta escuchar un temita. Biri, 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 bambam. De Miramar, cualquiera de sus temas. Miramar, bien, o sea. Es problema, hermano, ya enseguida. Me pidió mi amigo por ahí el tema de Ramón Ayala. Vamos con placer. Ya empezando ya con este tema, por ejemplo, Ramón Ayala. ¿Cuánto me cuesta? A ver. ¿Cuánto me cuesta hacerle la versión a esta canción? ¿Cuánto me cuesta? Será porque no hay nada más que hablar de nuestro amor que fue un pasaje más. En este corto viaje que la vida no da. Me preguntaba qué quería de mí y solo estabas con mis pensamientos. ¿Cómo olvidarte si fui tan feliz? ¿Cómo arrancarte de mi corazón? Mi amor, ¿cuánto me cuesta? Ponerle letra a esta canción. Ya no deseo más saber de ti. Ya no deseo más saber de nadie. Voy a ocuparme un poco más de mí. A ver si puedo así, dime, arrancarte. A ver si puedo así olvidarte. A ver si puedo así olvidarte. ¿De dónde estaba yo? A ver si puedo así olvidarte. ¿Qué más hay de también, eh? Sensacional el JR. Con su acordeón y voz. Este original de Leodan Oscar Fernández Que más recuerda Si una canción La noche aquella Que te entregó Aquel poeta Que se inspiró En mi tristeza Porque aquella noche presentía Que tu amor ya no sería Como antes para mí Mucha gente en conexión Daniela Marillas era tu tema Liliana Sosa O Carrera Marisa Marisa Oscar Fernández Yo jamás había llorado Y Sando Rubén Pero esta vez lloré Sigue Vamos, seguimos, seguimos avanzando Por ahí también está mi amigo A ver, acá por la figura de otro Que loco es de Facebook Que loco es de Facebook Rolly Mora Pate con Rolly Pate con la puerta de Rolly Hola mi gran amigo Víctor Hugo Showmark DJ Escriben dichos La Rolly Eso no soportaré jamás Jamás, jamás, jamás permitiré un otro Verónica Centeno Hola, saludos de 25 de diciembre No quiero que se destruya No quiero que por mi culpa Voy, voy, voy Con eso se destruya Verónica Centeno Saludos No quiero que se destruya JB Bodega Pediste una prueba de amor Y al momento que te iba a dar Te sentí que ibas a llorar Y eso no soportaré jamás Jamás, jamás permitiré en tu rostro Una lágrima tuya No quiero que por mi culpa Tu corazón se destruya Oh, no No quiero que se destruya Oh, no No quiero que se destruya Tal vez Tal vez estabas tú pensando Que aún mi amor no madura Por Dios que me está mirando Te quiero más que a ninguna Oh, no No quiero que tengas duda Oh, no No quiero que tengas duda Bueno, una lágrima Una lágrima tuya De Ramón Ayala Jr. Bueno, saludos a toda la gente maravillosa Que están en conexión Mil gracias, mil gracias Bueno, bueno Se trancó de repente acá Pero tengo más saludos acá en la computadora Eso, 25 de diciembre Benjamín Morínigo De Buenos Aires Está purete Dice, bueno Saludos Benjamín Luischena 10 Hoy esta carta quiero con Luischena Enseguida Daniela Marilla Gracias, mi diólogo Éxito y Mi querido Dice Vamos a chuparlo ¡Listo! Con la lágrima tuya A ver No quiero que por mi culpa Mi socio, ¿cuándo puede? Mi corazón se destruya Pueda poner, poner Otro tema de Ramón Ayala ¿Qué es eso? No quiero que se destruya Muy bien Oh, no Bueno, mi amigo Michael Aquí en Buenos Aires Y me pidió el grupo Mira Marcela Tal vez Estabas tú pensando Que aún mi amor no madura Porque me está mirando Te quiero más que a ninguna Barrio de Santa Lucía Lambaré Saludos, saludos, saludos Barrio de Santa Lucía Ahí sobre Trébol Ahí Ahí se está guardando Con la cerveza más fría La más barata Promoción total 2022 J.B. Bodega Saludos Tú sabes Cuánto sufro Mira Mar Porque tú No me quieres Tú haces Sangrar mi alma Con tu dester Yo te cuento Mis cosas Y todos mis fracasos De amores Yo solo a ti te quiero Con predecir Ya no puedo Apartarte De mis pensamientos Y si tú No me quieres Y si tú No me quieres Yo me voy A morir Al cielo Imploro Para que Tú me quieras A ver Y a Dios Le pido Al frío Que te ponga En mi camino Hola Al frío Al frío Al frío De Iwikubi Ay Dios mío Si me concediera Que tú a mí Me quisieras Que lindo sonido De grupo Mira Mar No existiré en el mundo Ni en todo el universo Ya que estamos En jueves De TVT Más feliz Como yo Estaba Amigo Este tema Es único Y el sonido Es perfecto Mil gracias Por complacerme Este tema Inolvidable De Michael Este voz Original El grupo Mirabal Con José Radio Show En tu vida En tu vida Y vos Que creí en tu amor Me di cuenta Que soy Un perdedor Ni modo Pero aprendí a querer Porque tú Para mí Ha sido Siempre Todo Arriba Che No Me vuelvo a enamorar Para después Sufrir Como sufrí Contigo Y total Para ti Si uno Quiere una vez Lo demás Eres de amigo Con el cielo Si has pecado Conmigo Porque haré mal Yo he sido Para ti Solo para conocedores Que se perdone el cielo Bueno, vos sabes que tengo un novísimo tema también del grupo Miramar Ya que tengo conexión con este cantante José Barret Original de México Y me envió Y me envió su último grabación 2021 En domingo Ya que estamos tocando el grupo Miramar Este es un grupazo Allá por 60, 70 Reventó aquí en Paraguay Cuántos besos y caricias Sigo triste Y mis ojos de llorar Se cosestan Recuerdo aquella tarde En que te fuiste De mi lado Para nunca regresar Si recuerdas Que tú me mandaste hablar Para decirme Que tú ya no me amabas Que lloré Lágrimas negras Por tu amor Al saber que aquella tarde Me dejaban Mírase, mayo, carajo Con los raros y mola Puede ser la música Alcia Costa Alcia Costa será DJ Showman Éxito y audiciones Muy bien Bueno Tocando en vivo Y animando Aquí Víctor Hugo Showman No, no vayas a llorar Que nada aliviarás En un instante En un instante No, no vayas a pensar Que eso te va a salvar En un instante Tú no ves que mis ojos han llorado por ti Tú no ves que sin ti ya no podría vivir Y de qué me ha valido seguirse al final Me ha tocado sufrir y sufrir Me has tenido en tus manos como un simple papel Que echas a la basura y no sabes qué hacer Me tienes en tus manos, en tus manos mujer Teniéndolo todo lo echas a perder Siento que el tiempo Le quita el tiempo A nuestro mundo Y a nuestro amor Salud Salud especial para Kilito Kilito Rizuela J.B J.B Bodega Tú que me viste contra el tiempo al correr Tú que me echaste a la batalla a pelear Tú que me hiciste a perder el sueño mi amor ¿Cómo cantamos? ¿Cómo cantamos? ¿Cómo cantamos? Con... ¿Qué será de mi vida sin ti? ¿Cómo vas? ¿Qué será si no puedo vivir? ¿Qué será de tu vida sin mí? ¿Qué será? ¿Qué será de mi vida sin ti? ¿Qué será si no puedo vivir? ¿Qué será de tu vida sin mí? Bueno, seguimos avanzando, seguimos avanzando Jueves, este, vete Mandingo Hace rato que me pidieron Mandingo ¡Causina, por favor! ¡Causina, por favor! ¡Ay, mondea! ¡Causina, chave, dice! ¡Ellumina, llumina, llumina! ¡Ellumina, llumina, llumina! ¡Causina, llumina, llumina! ¡Ole tú, mi nena, deja de llorar! ¡Deja tu tristeza, vamos a bailar! Esa pena tuya, que no aguantas más Si bailas conmigo, la vas a olvidar Recuerda que soy yo loco Especialista en amores Todo puro con canciones Y un gran corazón que dar Mírame cómo me muevo yo Así quiero que te muevas tú De este amor que lágrimas causó Puedo asegurar que ya murió Mírame cómo me muevo yo Así quiero que te muevas tú Y ahora que yo soy tu nuevo amor Ya no habrá marchato ni dolor Ven, 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 ven Bésano para allá ¡Ellumina, pofavor! ¡No me digas adiós! ¡No me digas adiós! Llorando ¿Por qué voy a creer? ¿Por qué voy a pensar Que me sigues amando? Grupo Mandingo Con ustedes Víctor Hugo Showman Y no me digas adiós Iquita No me digas adiós No me digas adiós No me digas adiós Adiós Bajando la mirada Que yo voy a hacer Como Que no me has dicho nada No me digas adiós Adiós Querida Porque te arrepentirás Es un adiós para mí Es para toda la vida No, no me digas adiós No me digas adiós Llorando Porque voy a creer Porque voy a pensar Que me sigues amando Y te voy a besar Como antes Y te vas a entregar de nuevo No me digas adiós No me digas adiós Y te vas a echarme de menos Venga, venga Fuiste mi más grande amor La voz internacional Radio Show Canciones que nunca pasan de moda La verdad que sí Grupo Latino Fuiste mi más grande amor Fuiste mi más grande amor Fuiste mi más bello sueño Buenos saludos de Argentina Buenos Aires, Argentina Dice Armando Franco Armando Franco Fuiste mi más grande amor Fuiste la miel de mi vida Amores vienen y van Y nunca podrán sacar esta espina Una esperanza, una esperanza tengo De que algún día tú habrás de volver Por eso siempre Como siempre y para siempre Yo te esperaré Si habrás de volver Te esperaré Con los brazos abiertos Te esperaré Aunque sea casi muerto Fuiste mi más grande amor Y siempre serás Mi más bello sueño Fuiste mi más grande amor Y siempre serás Mi más bello sueño Bueno, Grupo Topaz ¿O Grupo Latino? No, 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 no No es Topaz Grupo Latino Tu vecino, eh Fuiste Mi más grande amor Bueno, y esta canción Que nunca pasa de moda Por ejemplo El pantalón vaquero Radio Show ¿Cuántas lo vas? Quiero ver ¡Hey, DJ! ¿Lo escuchas, eh? Estamos rememorando Todos estos clásicos Aquí en la Cumbiamba ¡Hey, DJ! ¡Vamos, DJ! ¡Vamos, DJ! Bueno, estamos en vivo desde Desde Asunción Con cariño Cada que te pones Tu pantalón vaquero Haces que mi cuerpo Se ponga a temblar Y si para colmo Te pones tus botas Todo me alborotas Y me haces vibrar Cuando por la calle Pasas caminando Todos mis amigos Se quedan bobeando Y no falta alguno Que empiece a gritar Yo con esa chica Me quiero casar Con pantalón vaquero Estás hecha un cuero Y así yo te quiero Con pantalón vaquero Sabes que me muero Por ese menero Que bonita Que bonita Que bonita Que bonita Figurita Y que rico Se menea Al compás De sus cabezas Que bonita Que bonita Que bonita Que bonita Figurita Que se menea Al compás De sus cabezas Estamos con El DJ Con el DJ Victor Hugo Showman Sí señor Radio Showman Saludos capé Y dice Quilito Más dejo Hay vio algo Hay No hay Marcelo Almada Benítez Ciudad del Este Bueno saludos Saludos Estamos en vivo Haciendo nuestro show Bueno Vamos a hacer la pausa Pero se va Un poquitito Música Voy a levantar Un poquitito Estás hecha un cuero Y ya vuelvo Ya enseguida Sigue la sintonía Ustedes Con Pantalón Vaquero Sabes que me muero Por ese meneo Muy bien Muy bien Muy bien Dichoque Ya enseguida vuelvo Quiero que disfrute Esta canción Dos minutos Ya vuelvo Radio Show Radio Show Paraguay Basta De tonterías No somos niños Para el amor Vamos Poder ser feliz Para compartir momentos inolvidables Desde la cuna de la música De tonterías En tu cuerpo bañarme completo, llenarme de ti Bésame, 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 ámame, ámame, ámame ya Quiero juntarme contigo y en un solo abrazo poder ser de ti ¡Qué calor! ¡Qué rico sabor! ¡Pobre Jerry! El domingo caminando por la playa conocí una mujercita que muñeca, sí señor El domingo caminando por la playa conocí una mujercita que muñeca, sí señor Cada vez que me miraba yo temblaba, me sentía como un guanajo derretido de emoción Pero al fin que me decido y que le digo que la quiero hasta el delirio y ella me correspondió Y ella me correspondió Mujercita de la playa, mujercita de mi amor Mujercita encantadora, dueña de mi corazón Mujercita de la playa, mujercita de mi amor Mujercita encantadora, dueña de mi corazón Mujercita de la playa, mujercita de mi amor Mira compadre, mírala cómo va Sí, mírala Mira cómo va ¡Ale, Jay! ¡Ban, pan, 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 pan! Sigue, sigue, sigue El domingo caminando por la playa conocí una mujercita que muñeca, sí señor El domingo caminando por la playa conocí una mujercita que muñeca, sí señor Yo lo dije, desde el domingo caminando por la playa conocí una mujercita que envíeco mucho ном Yo soy un joven apuesto, ¿por qué no dices que sí? Tengo figura y por eso, quiero que seas para mí Yo no quiero un muchacho apuesto, ni tampoco que tenga figura Porque tengo un señor honesto, que me trata con mucha dulzura También me da la ternura, y nunca me faltan sus besos También me da la ternura, y nunca me faltan sus besos Serán los besos, para compartir momentos inolvidables Desde la quinta de la música, pero mi chavo Víctor Hugo, showman Agarra lo que se va Petrona tenía un conejo en el solar de su casa Petrona tenía un conejo en el solar de su casa Yo me le comí al conejo Salvador Mera Pagué su plata Yo me le comí al conejo Y tú me le comí a su plata Petrona estaba dormida Petrona estaba borracha Petrona estaba borracha Yo me le comí al conejo Me burlé de la muchacha Yo me le comí al conejo Me burlé de la muchacha Petrona Me le comí al conejo Petrona Yo soy muy conejero Petrona Y soy muy parrandero Petrona Yo soy un perro viejo Agárrenlo compadre Conejero Víctor Hugo, showman Vámonos para la sabana Víctor Hugo, un micachaca y queque a mis socios Y cuapado, y donde Bueno, saludos especiales entonces para mi gran amigo Tony Brites en Nueva York Bar del Plata la tema Bar del Plata Félix, Bogado y Japón B.B.J. Baitero Baitarse a domingo Jueves más Vine y bailaba en el Madre Plata Y creo que era jueves o viernes Hacía fila también Tony Los grandes Los grandes Y yo que están Ahora hay Madre Plata ahí en Barrio San Rafael Lambaré Tony Apacito de Canal 13 Los buenos de Y yo que era el Madre Plata Están todos ahí El Madre Plata Y mi amigo Boti Boti están ahí con los vinilos De aquí a poco me voy Me invitan porque por el tiempo no me voy todavía Pero Me voy a echar a me echar la cancha que era original Madre Plata Y Oye Saludos a Lino O De parte No sé dónde están le compartiendo Saludos especial a Lino O Puede ser Lino Ortega Lino Orué Lino ¿Qué puede ser O también? Por lo que sea Lino O saludo De parte de Rumilda Esther Frank Rosales En la próxima nos subamos Claro que sí Tony Esta vez por ejemplo Viste todo el radio hoy Coordinación papá Vamos a tener todo A la espalda Auto Acabo de ir cantando papá Avísame nomás ya Vamos a verlo Vamos todos a jugar Un jueguito que se ha vuelto popular En el baile vamos todos a jugar Ya tú sabes Víctor Hugo Show Cuando yo digo una cosa me tienen que contestar Todo el mundo por delante y después que por detrás Cuando yo digo una cosa me tienen que contestar Todo el mundo por delante y después que por detrás Bueno ya bajamos demasiado rápido Ya se va pero Quiero recordar estos clásicos un poquitito Antes de cortar ya A la fiesta A la mitad Esto recuerdo que nunca pasa de moda Pastor López Pero usted va a ir en el mando de la zona Y está a pecar en el asalto Andique para el asalto Andique porque yo no cuento ¿Qué es el día de la noche? Y está a pecar en el asalto Pero el día que tú te fuiste Yo me quedé llorando Y el día que tú partiste Quedé desilusionado Un presentimiento bajo Que invadió toda mi vida Comprendí que el viejo adagio La distancia se lo olvido Amor de lejos para los pendejos Amor por carta son promesas falsas Amor de lejos para los pendejos Amor por carta son promesas falsas Recordando a Pastor López y su combo Desilusión Un amigo que llegaba Me dejó decepcionado Al decirme se ha fugado La mujer que tanto amabas Pa' confirmar la noticia A ti te mande esta nota Pa' que olvide sus caricias Que te consigues a otra Amor de lejos para los pendejos Amor por carta son promesas falsas Amor de lejos para los pendejos Amor por carta son promesas falsas Totalmente al vivo Señoras y señores Tocando Hey DJ De seis de la mañana De seis de la mañana a nueve Mañana viernes de vinilo Por Multiradio La radio espectáculo Ya se le está en FM Estoy en tres frecuencias comerciales 104.1 de Paraguay Y 94.9 de Zapucay Y 98.9 de Salto de Guayra Y va sumando más frecuencia por Multiradio Todo radio legal Multiradio de 6 a 9 Víctor Hugo Showman Dos años y otro Ahora voy a estar Formando parte La gran empresa de Multiradio Gracias a mi jefe también Que siempre observa mi video Está de vacaciones No sé dónde está de vacaciones mi jefe Toto Cabrera Con la maja del recto Sí señor Nosotros no ponemos competencia Viste que yo 6 a 9 manejo Multiradio Y él de 6 a 9 por la clasiquera Y después salta por Multiradio Del 9 a 12 Con la maja del ritmo Dale, dale Saludos a la gente de De Puerta de Quijá Bueno, saludos, saludos Todas estas zonas, saludos Una pena y otra pena Son dos penas para mí Ayer lloraba por verte Hoy canto porque te vi Cuando pasas por el puente Donde corre agua del río No dejes amor pendiente Como dejaste ser mío Cállate corazón, cállate Cállate corazón, no llores Cállate corazón, cállate Cállate corazón, no digas nada Cuando te miro recuerdo de mi tristeza Quisiera estar muy cerca para poderte decir Cuando te miro recuerdo de mi tristeza Quisiera estar muy cerca para poderte decir Oye morenita de mi alma Dime por qué te muestras en viva Llevo una onda herida de una ingraza Llevo una onda herida que me mata Llevo una onda herida de una ingraza Quisiera estar muy cerca para poderte decir Quisiera estar muy cerca para poderte decir Quisiera estar muy cerca para poderte decir Dije por mi pobreza que tú te esquivas de mí Dije por mi pobreza que tú te esquivas de mí Dije por mi pobreza que tú te esquivas de mí Dije por mi pobreza que tú te esquivas de mí Dije por mi pobreza que tú te esquivas de mí Dije por mi pobreza que tú te esquivas de mí Dije por mi pobreza que tú te esquivas de mí Oye morenita de mi alma Dime por qué te muestras esquiva Oye morenita de mi alma Dime por qué te muestras esquiva Llevo una honda herida de una engrasa Llevo una honda herida que me mata Llevo una honda herida de una engrasa Llevo una honda herida que me mata Es igual que la misma música que hay El 039 Esto pertenece a Juez Rodríguez y Grupo Latino A la cabeza, a la cabeza 039 Cuando yo venía viajando Viajaba con mi morena Cuando yo venía viajando Viajaba con mi morena Y al llegar a la carretera Allí me quedé llorando Y al llegar a la carretera Allí me quedé llorando Ay, es que me duele Ay, es que me duele Ay, es que me duele Válgame Dios 039 039 039 039 039 Se la llevó Ay, es que me duele Ay, es que me duele Ay, es que me duele Válgame Dios 039 039 039 039 El 039 Se impuso Yo, es Rodríguez y Grupo Latino Bueno, se impuso, señoras y señores Cachaquita de los recuerdos Y cuajue La me música le calla Seduki Mátame Recordando Del baúl de los recuerdos De la cumbiamba de Paraguay Barca registrada Vamos Mátame Mátame Con tu traición Yo ya no Yo ya no quiero vivir Tú ya me Tú ya me echaste al olvido Yo ya no quiero Ya no quiero Me sufrir Mátame Mátame Con tu traición Mátame Mátame Con tu desprecio Y no me Y no me tengas piedad Yo sé que Yo sé que no la merezco Y cuajue La me música le calla Y cuajue Quiero la clave mi pena Mientras muero de dolor Tu cosa más de la vida Arráncame el corazón Mátame el alma en pedazos Y déjame gozar en los brazos Bueno, Mátame se llama la música De Joder Duelo Bueno, bien Este grupo de amigos Clásico de clásico La música que nunca pasa de moda Me está diciendo Y los clásicos Que no pasan de moda Claro, aquí en Radio Show Pero que diga ella Esta canción Ajá Que lo diga ella Preguntale, preguntale, preguntale Rico rubia Hoy por ahí me rubia ¿Eh? Rico rubia Hoy por ahí me rubia A con aves A con aves Anoche llamé a mi suegra Y le pedí un permisito Para salir con mi novia a pasear Me dijo con mucho gusto Me la lleva a todas partes Pero menos al funquito Ay, ay, ay La llevé pa' San Cristóbal Margarita y Maracaibo Y en el puente se paró Yo le dije Vamos, mami Y me dijo Ya va, papi Y oigan bien lo que pasó ¿Y cómo se llama la música? Que lo diga ella Yo no, que lo diga ella Yo no, que lo diga ella Yo no, que lo diga ella Ahora Bueno, recuerdo, señores Porque estamos en Jueves De TVT Y cuajue La me música le calla Y cuajue La me música le calla La costanita La costanita No, no puedo decir No puedo decir nada No puedo decir Ay, si Y cuajue Si la me música le calla Este paseo lo dedico a fulanita A una novia trigueñona Corteñita Este paseo lo dedico a fulanita A una novia trigueñona Corteñita Ay, qué linda muñequita Ojo negro aliñadita Si le dara yo su nombre Sufriría la pobrecita Diría su nombre Pero jamás yo no debo Porque consigo que me ataque Con Marcelo Diría su nombre Pero jamás yo no debo Porque consigo que me ataque Con Marcelo Una novia trigueñona Ojo negro Mucho guita Bueno, buenos amigos de Bolivia Saludos Tu pizza He conseguido la de Bolivia También me están escribiendo Otra vez el whatsappero Cachaquita Recuerdo señores de Colombia Aquí en la cumbiamba En la cumbiamba Por favor, Víctor Hugo Showman J.L.I.D. y compañía Le encanta Dice que a los muchachos de Perú Esta canción El negro Sebastián Enganchando Sobrecito DJ Víctor Hugo Showman El negro Sebastián Le pega a su mujer El negro Sebastián Le pega a su mujer Yo le pego a mi mujer Pa' que me quiera Yo le pego a mi mujer Pa' que me llore Yo le pego a mi mujer Pa' que me sueñe Yo le pego a mi mujer Pa' que me adore El negro Sebastián Le pega a su mujer Yo le pego a mi mujer Por atrevida Yo le pego a mi mujer Por descarada Yo le doy a mi mujer Su mala vida Yo recibo a mi mujer Con tres patadas J.L.I.D. y compañía J.L.I.D. y compañía J.L.I.D. y compañía J.L.I.D. y compañía Ay, cuando suena esta cumbia Siento mucha nostalgia Que impadejo mi cuerpo Cuando me acuerdo de ella De esa gran cumbiandera Que murió en la cumbianda Estrolla en su joyera Llevando cumbia en su alma Llevando cumbia en su alma Tus heridos Tu música Se huye Se huye Se huye Se huye Lloraba Y hasta el millo lloraba ¿Recordas? La infinites ¿Recordas? Ese es el fruto No traten de imitarme chicos Soy profesional Volvemos al pasado Como dices que no me amas ni pío Que soy un pobre diablo Que soy mala gente Tire mi cariño al río Pa' que se lo lleve la corriente Como dices que no me amas ni pío Que soy un pobre diablo Que soy mala gente Tire mi cariño al río Pa' que se lo lleve la corriente Ay, para ver si de esa manera Mi cariño encuentra en el río A una linda sirena Que me quiere el amor Que soy un pobre diablo Que no valgo nada Eso dice en tus labios Con tu lengua mala Que soy un pobre diablo Que no valgo nada Eso dice en tus labios Con tu lengua mala Bueno el señor que canta con la sonrisa Macondo el malo Con esta agrupación desde Colombia El grupo Calamari Pobre diablo Pobre diablo Grupo Calamari Y oigo Y gusto en terejito Ah, cual quichillo Radio Show Bueno, los mirlos de Perú también, eh Original en los mirlos La danza de los pajaritos Este le identificó al popular quichiro El as de la cachaca tropical Sí, señor Merece el amigo quichiro, señor Este tema para hablar Siempre usaba como cortina, eh La danza de los mirlos Quichiro Radio Show 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 Gracias por ver el video. Para toda América esta canción. Bueno, gracias Salvador. Gracias por compartir también por ahí con la cervecita. A toda la gente que está en el chufado todavía. Mil gracias. De 6 de la mañana a 9 el gran show de la mañana por el grupo Multiradio. Sí señor, sintolizalo. Me estoy despidiendo, me estoy despidiendo ya. A ver, 45 minutos ya para cerrar la 22. Ya la 11 está más bien. La 23 va a hacer ya. Casi ya estamos dos horas de transmisión ya. No, está bien ya, está bien ya. Porque muchísimas gracias a la gente que está en varios grupos observando. La disculpa del caso es que de repente también que no me sale acá el saludo. Después se corta la transmisión y ya sale, ya no me saqué. Es por eso, es porque ahora por lo menos no me está saliendo cuando estoy en vivo. Por eso no sé que soy malo o nada. Porque después se queda puesta la relación y ahí ya empieza ya la gente con los saludos. Sí señor, el domingo volvemos con otro like de vuelta. Este domingo. Señora, tú estás erudico. Sí señor. Gracias, Oquito de Alía. Está controlando todo ahí VTR. Ricardo Mical también con la participación de siempre. Bueno. Y Víctor Hugo Showman en la conducción. Bueno, esta canción, me despido con esta canción que me pidió un amigo. No sé, y me dijo, me regaló, me regalé a una chica esta canción, me dijo, y ahora encontré y le doy a con placer. Tócame el aguascate. No sé por qué. Bueno, mil gracias, eh. Gracias por estar ahí siempre. Los buenos amigos seguidores. Ayer salí de parranda con mi guitarra en la mano. Al principio me fue bien, pero al final mar mi hermano. Empecé a tocar la araña, después seguí con Andate. Y me dijo una muchacha, ay, tócame el aguacate. Ay, tócame el aguacate. Y si no va bien, andate. Ay, tócame el aguacate. Y si no va bien, andate. Y si no va bien, andate. Suavecito el aguacate. Yo se lo estaba tocando. Me dijo, vámonos, mijo. Pa' la casa de Fernando. Toqué la negra petrona. Le gustó el carrataflan. Me dijo, muévale el pie. Negrito, ídele por ahí. Y ella siempre me decía, ay, tócame el aguacate. Ay, tócame el aguacate. Y si no va bien, andate. Y brante y original estilo de... Víctor Hugo Chauvin. Víctor Hugo Chauvin. Hugo Chauvin. Ay, papito, tócame pues el aguacate. Y le voy a tocar la flor gardener, mi amor. Así. Que no tiene competencia. Le toque la negra duda, también la venezolana. Y cuando voy pa' la calle, le toco la vieja juana. Toque el hijo sin consuelo y la gavia toda traidora. Y toque el cuartetazo y también la mecedora. Y ella siempre me decía, ay, tócame el aguacate. Ay, tócame el aguacate. Y si no va bien, andate. Ay, tócame el aguacate. Y si no va bien, andate. Morena de quince años, ay, amanecí bebiendo. Soy el trovador del valle, pa' que lo vaya sabiendo. Hombre seguro que sí, y la banda del vecino. Voy a cortar la guitarra y no toco más mi amigo. Y ella siempre me decía, ay, tócame el aguacate. Ay, tócame el aguacate. Y si no va bien, andate. Ay, tócame el aguacate. Y si no va bien, andate. Año 2022. Año 2022. Con más fuerza que nunca.